Te quiero preguntar. ¿Pero qué hago demasiado el participante de las personas? ¿Sosigo? ¿Sosigo es? ¿Sosigo? ¿Sosigo? ¿Se te quiere? Los amigos, si vos habías dicho, se lo hubiera pasado, no. ¿Pero qué hubiera hecho? Le hubiera dicho a mi amigo, tío. Le hubiera ido a partir de agua y se te hubiera hecho la idea de la hacer. ¿Habéis tú? Me quedo. Mando una persona para decirle que se quede. A ver, tío, ¿hacía? ¿No quieres? Lo voy a hacer. ¿El contrato? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué no lo entrato? El Pamp� tiene que ser Roberto, puede que el cirio, el cirio, prenderse, le escondió un día un día, ya no le viste el cirio, que la cirio no le mató, ya no le mató por el chavo. ¡No le viste un año! No le mató, ya no le mató. Bueno, la cirio es un triunfo de ellos, la cirio es una cosa que se llama el paciente, pero yo tengo que ponerlo en el pacillo. Hay de bien que pasar por la hermosa de la paciente, no me hace muy pequeño, la cirio no le mató y lo vi sin audio. Si no seguimos, que es alguien, se te aprenden, que es algo, acá estamos hablando de pasiones de Mazur, eso es mi marido, pero como es el cielo, yo no lo voy, no lo voy, sabe la gente, pero dice que el participante tiene lo bajado, si tiene presencia, su presencia. Y eso siempre pasó, siempre, siempre pasó, siempre pasó. Y no me he conocido mucho, no me he conocido, no me he conocido, no me he conocido, . Ahora, la ARA, la ARA, la ARA, la ARA, la ARA, la ARA. Son muchos de los famosos aspectos de cosas como la televisión, sino que es toda la invitación a la que ustedes tienen, sin ser autores, sin ser autores, sin ser autores. Así que lo más importante de este programa son las finales. Cuando hay menos participantes y cuando hay que darle una mano más grande con el topo, que hay menos participantes, hay menos contenido. Y ahora, porque hay una mano marana, hay que empezar mucho más. Es poco producto que tienen que tener en cuenta para el momento que viene, el momento de decir quién va y qué va a pasar, es que las personas que hay que serухas, y muchas veces se han encontrado una propiedad de amor. ¿Los artistas? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Quién es un cole que se llama? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, 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 me la manda, me la manda por los meus amigos, por los niños, porque ni 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 por nada, no me va a ir. No, 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 no. No, no, no.